Esto es un espacio libre e independiente que refleja exclusivamente los pensamientos de sus autores y no compromete ni los pensamientos, ni la opinión de Iván Maldonado Entonces si no te gusta este video o mi canal, lárgate y no lo veas Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios Díganme cómo pasaron el fin de semana, pues obviamente yo con una gripa horrorosa Vamos a comenzar obviamente haciendo algo muy importante, más importante que el contenido más importante que yo y son ustedes mis amigos followers y vamos a enviar saludos Un saludo a Nelson de Victoria y un saludo a Maribi Díaz Si quieren que te salude mi próximo video que es mañana es super hiper mega contra ultra facilísimo Suscríbete, activa la campanita de notificación o si un todo me dejas un super like y esa captura de pantalla me la envías a mi Instagram oficial Iván Maldonado07 Es así de simple, es así de fácil Ahora sí, empecemos Antes de comenzar quiero que alimentes a otras personas compartiendo este canal y dejándome un super like Alimenta a otros, comenta este chismo, rega la bola Todo aclarado, empecemos Ok, literalmente el capítulo empezó y yo cuando vi el de Servi de Sapo Yo dije, este man como que es venezolano O me equivoco El que entregó el paquete Ese acento sonó como venezolano Un saludo a todos mis amigos followers de Venezuela Nati, mi pitufo valiente Año sin saber de ti hasta que por fin se digna en enfocarte Verdaderamente ahí como que los participantes pagaron para decir Enfócame más y enfócame menos Mi pitufo Fabio, te cabe tanto en esa boquita tan hermosa que tienes ¿Quién lo diría? Chiquito, pero goloso Johnny Bravo es lindo hasta acostado No jodas con Johnny Bravo Verdaderamente que ese man Una cara preciosa Pero el cuerpo connotemos que lo tiene como embolatado Tan embolatado como el acuerdo de paz en Colombia Quiero que hablemos de eso No tiene que ver con el de Sofío Pero quiero aclarar ese punto Que irresponsabilidad Eso no es ser héroe Eso no es ser Nada de esa mierda Esa es irresponsabilidad Del man encargado de estos dos Porque supuestamente que los obligaron a treparse allá arriba Más ellos Que dime tú O sea, tú me obligas No entiendo Yo no sé quién es más irresponsable Los que se montaron O los que le dijeron que se montaron Pero oye, qué pecado con esos dos chicos Cayeron directamente a la muerte Es que qué irresponsabilidad Esa vaina solamente se ve en Colombia Marica, eso no se ve en otro lado Se ve en Colombia Y dejen de estar compartiendo que esa vaina Ellos no murieron como héroes Ellos murieron por irresponsables De los Encargados De treparlos allá arriba Ok, sigamos en el desafío Yo solamente diré que Tolimar No confía en Dumbo Yo tampoco confiaré en él La prueba no había empezó Yo dije Joder, ya perdimos por los cruces de Canebal Aunque la verdad Yo no lo vi a los cafeteros Para ser sincero Siento que son como hipócritas Cuando vi a Johnny Bravo Yo solamente dije Actuando.com.com O me equivoco Pie grande Cosita rica Te amo mi amor Llámame Que me tienes olvidado Dame lo mismo Ok, comenzó el desmadre Y quiero aclarar un punto ¿Por qué me hicieron lo mismo Con los pastuzos De decirles Que no mandaron a nadie Porque simplemente no tenían dinero Sino que esperaron Que ellos fuesen A la prueba Y allá Avergonzarlos Quiero que alguien Por favor Me diga Acá abajo ¿Por qué lo hicieron? A los pastuzos Y a los costeños No ¿Acaso pasto es menos Que la costa O la costa es más que pasto? Porque lo que hicieron Con dueña Que acá arriba Fue hay prueba Eso fue un fraude Ay si la viuda negra Si no dijo nada Y se quedó calladita No los mandaron Porque no tienen plata Y también porque eso No lo hicieron con los pastuzos Sotonta ¿Vieron que se la tienen montada Los pastuzos? Viuda negra Cocolizo Melomanoconojo De ahora en adelante Te voy a llamar Melomanoconojo Te tengo entre cejas Bueno entre medias cejas Porque la verdad Que admito Que mi mamá Me dejó poquitas cejas Hablemos del causante De mi dolor de culo Y de mis hemorroides Zapovisor Mi pregunta es ¿A ti quién te pregunto? ¿A ti quién sugirió tú? Tu práctica ¿A ti quién te? Estoy bloqueado Amarillo Este perro me tiene harto Estoy con la mierda No mentira ¿A ti quién pidió tu opinión? Verdaderamente que es Zapovisor Se puede ser negro Porque en la vida Se puede ser negro Así como yo soy amarillo Pero negro Amarillo Y sapo No bebé No Porque hay que decirlo Eres un sapo A las regiones No les importaba Si los costeños Tienen o no Tienen dinero Y me cago en todo Su p*** Muerto Ese p*** Perro Oye Como da tu curioso Se veían que cada equipo Del desafío Cuenta Con un zapovisor Exclusivo O sea Es como un periodista Que se encarga Cuando ustedes ven Que los están entrevistando A cada equipo No piensan que es el mismo Camagógrafo Y el mismo periodista Son distintos periodistas Para distintas regiones Los gale los asesores En movimientos En rating En bololo En mierdero Así cuando ustedes vean Que un equipo Hace X o Y estrategia No es el equipo No es el equipo Directamente Hay un asesor Detrás de ellos Que les da indicios De que digan O forma Pondaquero O se van Como da tu curioso Lo dicho Libreteado.com Ok Yo empezó el desmadre Y yo simplemente Me enfocaba En mi pie grande Y en mi pitufo Fabio Y cuando veía A mi pitufo Fabio Parecía como una bailarina De ballet Un bailarín de ballet Es que eso ya Tan adorable Ay Yo quiero que sea 24 de diciembre Para abrir mi regalito Y este es su carita Así y me diga Mary Piss My band No te voy a dejar salir Durante una semana De mi cuarto Avisado Obviamente Como no estaba Mi costeño Participando Yo sinceramente Para serles sincero Le iba a Antioquia Pero por J Sonará extraño Y sonará absurdo Pero la verdad Yo siento que Antioquia No es el malo Del equipo Son los amazónicos Y los cafeteros Presten atención Y verán Los antioqueños Son armapeo Más ellos no son Tan cubas Ni hipócritas Yo sinceramente Miraba a Pitufo Fabio Y él me despierta Tantas cosas en mí Que no sé ¿Qué haré? Y empezó el vecino Con el tuntún Sinceramente Como Tolima Siga moviendo Las fichas De esta manera Lo veo en la final Junto con los amazónicos Y con los costeños Porque la verdad Es que Tolima Tiene buenos competidores Mira Mi Pitufo valiente Que es Natalia Que tiene un cuerpo Por una niña Que me fascina Hernán Colita grande Este le va a colocar A mi Pitufo Culón ¿Vale? Hernán de ahora en adelante Va a ser Mi Pitufo Culón Luego sigue Dumbo Y luego sigue La Llorona Problemática Intensa Que esa niña Me da un dolor Que es la Viviana Y esos grupos Son fuertes a la vez La verdad Y me gusta Porque ellos apoyan Mucho a los costeños Entonces es bacano Bueno no todos Solamente como Nati Y Hernán Que son los que he escuchado Y los que veo Que como que Ajá Porque la Viviana y la Seu Son como miserables Ok Iba obviamente ganando ¿Qué? Y yo dije No marica Ya que ahí me cayó la boca Y así de la nada Llega Pitufo Pitufo Sabio Y pum Un hechizo Y pum Que se le cae el balón Pero ojo El carme existe Porque que pasó Automáticamente también A Pitufo Sabio Se le cayó El balón Yo he estado analizando Estas pruebas Y estas pruebas Son de concentración Y respiración Porque llega un punto Donde tú te estresas De repetir siempre Lo mismo Que tu mente se colapsa Y entra en un estado De bloqueo Y enfriamiento Y es donde tú empiezas A ver todo mal Y empiezas a hacer Todo rápido Y corriendo Y te sale peor Y te sale peor Entonces todo es Calma y paciencia Ya que no tienen We Calma y paciencia Y sinceramente Me lo manocono O sea Coco Liso Me tenía pelado Con el cuento Vuelve 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 Me hizo recordar La canción de Don Omar Oye que esa era La vida de Don Omar Tengo rato Que no hablo Que en la última vez Que fuimos a comer Empanar en la esquina No he vuelto Sabes Yo solo diría Que casualidad Que ganó Antioquia Sin desmeritar A pie grande Porque sé que él es muy fuerte Demasiado fuerte Pero siento De que todo fue estrategia Los poderes Se están acabando Y si se están acabando Los poderes Automáticamente Antioquia Pa Fuera Porque los están utilizando Para formar peo Y mondaquero Y ellos como bobos Van Y hacen caso Sumisos Uno tiene que ser sumiso En la cama No en la vida Aprendan eso Antioqueños O sea Se va para los cuatro Porque qué Porque apenas Esta activa el poder Que yo creo que El poder lo va a activar Contra Vallecaucanos O Cafeteros No sé Porque El próximo equipo En salir Está entre Cafeteros Y Vallecaucanos Con toda seguridad Y Porque gana Antioquia Estando en bronce Costeños en bronce Y es una riquiña Para los costeños Cuando el otro Grito Antioquia Amigo Pues Que yo digo Me encanta Cuando el grita Así Me fascina Cuando el lo hace Pero Pero no sé Yo siento que esto Fue estratégica De la viuda negra Y el me lo manó Con ojo Porque sinceramente Ese cocolizo Es mañoso No sé No me costa Pero ajá Igual que la chihuahua También tiene que fama Y que el barbie También Y no es malo Porque entrarían A mi club Amiga Pero por favor Destapense Y deja Están jugando A la heterosexualidad Cuando no son heterosexuales Oye Saben que resalto De Antioquia Y de pie grande Que el siempre Alienta a los participantes No sé Siento Y eso me gusta No sé si lo hace Como doble sentido Para Hacerlo Coger más rabia O de verdad Lo hace Sinceramente Cuando Jota Se digna Responderme Mi mensaje Él me dirá Yo solo decía Como diga Cocolizo O sea Melo Mano Con ojo Vuelve Reviento La pantalla De mi computadora Luego recuerdo Que no tengo plata Y se me pasó Entonces lo que hice Fue darle Contra la pared Oye Ese cocolizo Me la tenía Pela y roja Con el cuento Vuelve Vuelve Joder Yo creo que Ellos no son tan estúpidos De seguir de largo Cuando saben que tienen que volver Bueno De pronto Ajá De pronto ¿No? Y vieron que masticaba Mi pitufo Mi pitufo sabio Yo decía A ese man Que estaba masticando Ahí tabaco Y chanel Porque la verdad Es que ellos Son como mañosos Pero no sé En sí Que es lo que estaba masticando Alguien sabe Que estaba masticando Díganme la que había comentado Que estaba masticando Mi pitufo sabio Tumbo Se soy yo Y no es raro En él La verdad Pero sinceramente Marica Él mantiene razón No creen en él No creen Pero es que joder La prueba que hiciste Es con Viviana Recuerda Fue un asco Te quedaste a medio camino Con un dolor en la pierna Y ahogándote ¿A qué vamos a jugar? ¿A qué vamos a jugar? Déjame mejor A mi pitufo culón Que mi pitufo culón Ha demostrado Ha demostrado que es fuerte Bueno a menos A que lo que quise Lo culiaron Literal Y la viuda negra No se notó literalmente Que estaba libre Tío lo que le estaba diciendo A Jota De armar peo Y bololo Qué casualidad Qué casualidad Y sinceramente Me harta Playa Oro Y su gente Me harta Capítulo mostrando Esos caras de Allá como que no hay más gente No me entrevistaron A Milaire Que está como Es cachucha Su dueño Y el tum tum De mi vecino No te digo así No se puede grabar Oh my god Ok Volvá Entonces mi Laire Oye parece que Me escuchara Y da tum tum Más rápido Ok Oh my god Yo digo que Por ejemplo Laire Laire está mal Y no la entrevistaron A Brita tampoco A ninguno De los costeños Bueno solamente Pero marica Hay gente más Hay participantes En ese desafío Siempre entrevistamos Lo mismo que Jenny Jenny de vez en cuando En cuando en vez Es que la muestran Igual que a mi pitufa valiente A Jenny no sé Qué apodo ponerle Es que ella es tan perfecta Ok Hablemos de la actuación De Johnny Bravo Al inicio el papel Era consistente Pero al final Se le cayó el personaje Pum Error Johnny Bravo Si tú vas a ser un personaje El personaje Tienes que mantenerlo De inicio a mitad Y fin ¿Por qué? Porque se te notó La cámara de mierda Deja de desenfocarte ¿Por qué? Porque resulta y pasa Que se te notó Que estabas mintiendo Y que no querías Ir a la prueba Porque te achía Achía Es la verdad Y tengo los dientes amarillos Lo sé Ahórrate tus porquerías De comentarios Mejor cógelos Y métatelos Por el c*** Porque el éxito De un actor Es mantener el personaje ¿Tienes entendido? Mis amigos Pitufo sabio Sinceramente Es sabio Y él es todo tierno No sé Los amazónicos Podrán ser como estratégicos Y un poco canzones Igual que el lastre de Lía Pero yo siento Que ellos son muy tiernos No sé A mí me gustan ellos Y me gusta bastante Porque supuestamente Son los que van a ganar Pitufo valiente Mi Natalia Te enfocaron dos veces Mami Record Guinner Milagro Porque la verdad Siempre enfocan A los mismos Pero vamos avanzando En la rosca Y de los mismos Escuchen a Doña Bella Ese tuntún Sino que no deja el tuntún Ok Escuchen a Doña Bella Porque sinceramente Doña Bella Siento de que dijo Algo muy sabio Y que puede ser cierto Lo que puede ser cierto También es que salgan Cafeteros Vallecaucanos Esa salida Está en esos dos equipos No sé cuál de los dos es Vallecaucanos O Cafeteros No sé cuál de los dos es Pero de que va a ser Un equipo de ellos dos Va a ser un equipo de ellos dos Y Dumbo Terminaste siendo Sabio, 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 sabio Entonces eso fue absolutamente Todo por el día de hoy Si te gustó el video Pues regálame un like Suscríbete Ativa la campita de notificación Perdonen el tuntú Y el guau guau Pero este es el entorno Donde me ha tocado vivir Donde la vida me está enseñando Y el universo A controlar mis chakras Y mi karma Y mi respiración Y mi paz interior Y entonces No siendo más Me despido Cholín Cholín pingüín Ojo Recuerda que aquí arriba Encontrarás el enlace Donde están Todos los videos Raciones del desafío En un orden aleatorio Los amo Bye Hacerles creer que sí Que estamos con ellos Para en cualquier momento Que se descuide Afuera Y llega el vecino Con el tuntú Recuerden que estoy saludando A todas aquellas personas Que me comenten Una foto de mi Instagram O me compartan Uno de mis videos Desde mi página de Facebook O de Twitter No siendo más Me despido No siendo más